Y en el programa pasado, en nuestro bloque de Yo al Productor, conocimos un poco del trabajo que el ingeniero Alfredo Díaz desarrolla en su finca. En esta oportunidad, de la mano del encargado de producción, Saúl González, ahondaremos más en lo que respecta a la producción de plantillos de tomate y locote, su posterior trasplante y la importancia de contar con los implementos agrícolas adecuados. Vamos al material. Estamos empezando a producir. O sea, la primera es la producción de muda, semillar. Este empezó a echarnos la semilla hace 20 días. Se echó y después germinó, emergió. Y después de los cuidados, se riega todos los días, se cuida, se protege con las carpas, el clima, la lluvia que le protege de la enfermedad y todo eso. Y después se cuida, solo se riega, se tira un poco de fertilizante también para que se desarrolle bien la planta y después para hacer estar plantada. Acá estamos produciendo ahora mismo, tenemos 140.000 a 150.000 plantines de tomate y 50.000 plantines de locote. Sí, primeramente preparamos todo el terreno, o sea, los tablones, fertilización, colocamos los mulchings, las carpas y todo. El sistema de riego, si funciona todo bien, se riega bien para trasplantarse. Ahora mismo estamos teniendo problemas de sequía que no quiere llover y así es muy difícil que prenda la planta. Por eso estamos esperando ya, se está desarrollando de más algunas plantines. Esperamos la lluvia para que el clima esté más fresco y así pueda trasplantarse sin problemas y que pueda prender. Y el pico llega al 90 días, el pico de producción que es alta producción. Ahí ya a los 70, 75 días se empieza a cosechar. A los 90 días llega el pico de alta producción, que se mantiene, a ponerle un mes, un mes a dos meses. Teniendo en cuenta el anterior, la zafra anterior, que producimos 2.900 por invernadero. Invernadero de 48 por 7 metros. Sería 3,5 kilos, 3,6 kilos por planta. Sería ideal 3.000 kilos por invernadero. Ese es lo ideal para tener lo ideal. El tema de la horticultura, el cuidado, estar al día al día pendiente de todo. Porque control, monitoreo, recorrida. Esta parcela ya es grande y si no recorre todos los días no ve. Por ejemplo, un punto que estaba seco o que estaba agarrando ya plagas, enfermedades. Y vos no recorres y al 2, 3 días ya te agarra toda la parcela. Rápido crece. Si no controla ahí donde empezó, te funde la producción. Los pláticos que provee la empresa, que primeramente el reservorio, el munchi, la carpa que protege la lluvia, es excelente. Sin esos materiales no sería posible producir. Así, sin tecnología. Sin esa tecnología no hay caso para producir. No, hay secretos, solo trabajo y dedicación. Eso no. Y para que salga bien. Trabajo y eso más.